Preparados Quinta prueba, listos En breve la salida Y dieron la salida y se fueron a la lucha Está quedando último Jar Hills Joy En los primeros 100 metros sale a buscar la delantera El marrón Fuster Lo hace despegando un cuerpo de ventaja Contra el ejemplar Pedro Connections En lucha con Royal Classic por el segundo en los 1000 metros Sigue dominando el marrón Fuster Tiene ventaja de tres cuartos de cuerpo Royal Classic afuera en el segundo lugar a medio incómodo Está quedando Pedro Connections en el cuarto a dos Están acercándose juntos afuera el ojalatero Y más afuera Don Carlos de Royal Classic Viene a ponerle presión a Pedro Connections en los 700 Afuera Royal Classic adentro el marrón Fuster Debo decir, está en la contienda por la delantera en los 600 Royal Classic domina por el pescuezo el marrón Fuster Al segundo a uno y medio Don Carlos de viene adelantando Pasa al tercero limpio y se desplaza fuerte contra los punteros Cuando restan 400 para el final Royal Classic domina por medio cuerpo Don Carlos de ataca afuera Entrando a la recta final Royal Classic se defiende con tres cuartos de cuerpo Don Carlos de insiste En el tercero se aleja el marrón Fuster Royal Classic pescuezo Ataca Don Carlos de afuera Se emparejan en los últimos 100 metros Don Carlos de domina por cabeza Royal Classic trata de volver Pero Don Carlos de despega medio cuerpo al imponerse Segundo llega Royal Classic El tercero del marrón Fuster El cuarto de mi amigo García B Quinto Golden Friend El resto en el grupo con Frosted Moment En el último lugar El tercero de mi amigo García B Gracias por ver el video.